Paola que se encuentra en el centro de emergencias pediátricas casualmente hablando de los niños y yo creo que va a ser muy interesante este testimonio que Paola nos trae desde el hospital de emergencia pediátrica ¿Cómo estás Paola? Buenos días Doctores, este sonido característico ya saben lo que nos indica, ¿verdad? Que hay una emergencia Por primera vez debo confesar me he subido a una ambulancia afortunadamente como periodista que está informando y no como una herida espero que sigamos así A ver, hemos llegado, sí, hasta el hospital de emergencias pediátricas porque queremos saber cuáles son las principales emergencias que se tratan aquí pero para empezar vamos a diferenciar algunos conceptos ¿Cuándo hablamos de una emergencia? ¿Cuándo hablamos de una urgencia? Para ello estoy acompañada del doctor Tommy Villanueva Arequipeño, director general del hospital de emergencias pediátricas Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa Bienvenida a esta, su casa que es el hospital de emergencias pediátricas Realmente nosotros nos sentimos muy satisfechos de atender a nuestros pequeños pacientes Bueno, para diferenciar lo que es una emergencia se refiere principalmente a que el riesgo de vida del niño en este caso pediátrico está en peligro, ¿no? Un traumatismo severo una hemorragia, un sangrado masivo y cuando se trata de urgencias se refiere pues a una emergencia que puede esperar un poquito pero también igual la tenemos que atender por ejemplo una fiebre leve o de repente algún accidente leve un golpe leve que puede esperar pero hay que atenderlo en el transcurso de las horas Usted me decía aquí doctor que en este hospital son expertos en retirar objetos Sí, una de las emergencias más frecuentes que tenemos la, digamos, la fortaleza como hospital de emergencias en niños es que atendemos de todo el país la extracción de cuerpos extraños en vía aérea que lamentablemente pues nuestros padres a veces se descuidan ¿no? y hacen que de repente el niño pueda introducirse algún objeto extraño hemos encontrado de todo maíces hemos encontrado aretes ¿no? frejolitos ¿no? canchitas ¿no? tanto así que hace algunas semanas nuestro equipo de neumólogos y equipo quirúrgico tuvo que ir al hospital Honorio Delgado de Arequipa para poder extraer el cuerpo extraño y poder salvar la vida a estos pequeños pacientitos Doctor, y en un primer momento uno como padre de familia si se encuentra en esta situación antes de llegar al hospital ¿qué puede ir haciendo? si es importante la prevención para empezar primero siempre tratamos de prevenir por ejemplo tenemos los golpes en la cabeza que son bastante frecuentes ¿no? los traumatismos cráneo encefálicos que pueden dañar tan grave al niño incluso dejar secuelas y que hay que hacer pues es el cuidado precoz ¿no? no a estos pequeñitos sobre todo los menores de 5 años hay que cuidarlos hay que estar observándolos tenemos lugares peligrosos en nuestra casa ¿no? los balcones por ejemplo un acto